Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar cómo descargar todo el historial de Facebook, incluyendo fotos, videos, mensajes. Por si no lo sabías, Facebook guarda toda esta información y la almacena en un archivo. Este archivo guarda incluso hasta las publicaciones o fotos que ya borraste. Así es que si pensabas que ya te habías deshecho de ellas, pues estás muy equivocado. Y hoy vamos a aprender cómo descargar ese archivo. Vamos a ingresar a nuestro perfil de Facebook y va aquí en la parte superior derecha, arriba, hay una flechita, le vamos a dar clic y vamos a ir a la parte de configuración. Una vez que estemos en configuración, aquí en la parte de abajo puedes ver en letritas azules que dice descarga una copia. Le vamos a dar clic aquí. Nos va a aparecer esta ventana que dice descarga tu información, obtén una copia de lo que compartiste en Facebook. Y le vamos a dar clic aquí en crear mi archivo. Este archivo incluye publicaciones, fotos y videos que compartiste. También incluye los mensajes y conversaciones de chat, datos de la sección, información de tu perfil y mucho más. Entonces, le vamos a dar clic aquí en crear mi archivo. Le vamos a, bueno, aquí nos aparece esta ventanita que dice estamos recopilando tu información y te enviaremos un correo a, y aparece tu correo cuando esté lista para descargarse. Le vamos a dar clic en aceptar. Y si vamos a ir a nuestro correo, tenemos que encontrar un correo que nos dice que ya Facebook está trabajando en procesar ese archivo. Usualmente, esta información puede llevar mucho tiempo, no sé, quizás unos 10, 15 minutos, dependiendo de toda la información o de los años que ya tengas en Facebook. Yo lo he probado en varias cuentas y en una cuenta que está recientemente abierta, pues el proceso es muy rápido. Pero en cuentas que ya tienen muchísimos años, se tarda un poquito, pues ya que tiene que recopilar toda esa información y crearte ese archivo completo. Así es que no te desesperes. Y de hecho, te van a enviar un correo donde te va a recordar que ya puedes descargar tu archivo. ¿Ok? O aquí en las notificaciones también te va a llegar una notificación que te va a decir que ya está listo para descargar el archivo. Si le damos clic aquí en notificaciones, aquí puedes ver que aparece y dice, Your Facebook data is ready to download. Quiere decir que si le damos clic aquí, nos va a reenviar otra vez a esta ventana y vamos a poder descargar el archivo. Le damos clic y tenemos que ingresar nuestra contraseña. ¿Ok? Una vez que ingresemos nuestra contraseña, aquí en la parte de abajo vas a poder ver cómo se está descargando ese archivo. Una vez que se termine de cargar, vamos a ir a nuestros archivos. Y aquí lo puedes ver. Dice Facebook y va a decir el nombre de tu página o de tu Facebook, que es el nombre de tu perfil. En mi caso es mi nombre. Facebook, Emma, Saldierna y punto zip. De esta manera te puedes dar cuenta que este es el archivo. Entonces, para descomprimirlo, le vamos a dar clic derecho y vamos a darle clic a extraer files. Damos los permisos necesarios. Y una vez que se haya descomprimido, vamos a poder tener acceso a todas las fotografías, los videos, los mensajes del chat. Toda la información que ha subido a Facebook la vas a poder encontrar en este archivo. Así es que una vez que se descompriman, vas a poder tener acceso. Aquí, como puedes ver, ya me creó la carpeta, pero todavía no ha terminado de extraer todos los archivos. Así es que vamos a esperar unos minutos para mostrarte cada una de estas carpetas. Como puedes ver, el proceso terminó. Vamos a darle clic a esa carpeta. Y aquí puedes ver, está dividido en fotos, mensajes. Vamos a darle clic a fotos. Ok. Y aquí puedes ver que aquí están todas las fotos. Las divide por carpetas. Ok. Puedes ver aquí los mensajes, también de audio, los GIFs o fotos que has enviado. Ok. Aquí los puedes ver. También los videos. Ok. Todos los videos que tú subiste, pues aquí los vas a poder ver. Bueno, pues prácticamente eso es lo que tienes que hacer. Recuerda que una vez que los hayas descargado, vas a poder otra vez acceder a la cuenta, aquí a configuración, descargar una copia. Y tu archivo, como ya lo hiciste una vez, ya está listo. Simplemente le vas a volver a dar clic a descargar archivo, te va a pedir la contraseña y te lo va a volver a descargar. Ya no vas a esperar tanto tiempo porque ya este archivo ya está creado. A menos de que hayas hecho otro cambio. Ok. Pero el proceso va a ser más fácil. Espero que te sirva. Ok. Usualmente estos pasos se hacen antes de cerrar tu cuenta. Así que si quieres cerrar tu cuenta y de pronto quieres salvar todas las fotografías o toda la información que subiste a Facebook, lo puedes obtener de esta manera. Ok. Espero que te sirva esta opción. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!